Pero escuchemos lo que ha manifestado en Choluteca, donde al finalizar también se dieron enfrentamientos entre nacionalistas y supuestos miembros del Partido Liberal que son simpatizantes de Don Quintín Soriano. Vamos a escuchar lo que ha manifestado el candidato Narria Fura. Solo trabajo estos últimos ocho días que quedan, trabajar y hacer bien las cosas, demostrar que Honduras quiere vivir en democracia y en libertad. Así, Juan, estoy entendido las necesidades, las necesidades de aguas negras, las necesidades de agua potable, también porque hay que pensar en el futuro. Logré ver las calles, la infraestructura, que eso es una parte que tengo conocimiento enorme. La infraestructura, nuestras calles, los pavimentos de Patuca, y la electricidad en 200 aldeas, 200 caseríos. Entonces, necesitamos trabajar fuertemente. Hay mucho por hacer con Portacuca. La infraestructura escolar, ¿dónde la dejamos? La de salud, la de salud, los parques, todo lo que debemos de hacer, lo conozco perfectamente bien. Lo que no quiero hacer, Patuca, Olancho, Honduras, dame la oportunidad de gobernar y te lo voy a demostrar. Lo que no lo vamos a hacer. El candidato a la presidencia por el Partido Nacional de Honduras, Narria Fura, más conocido como Tito Opapi a la Orden. Pero también quiero mostrar estas imágenes donde ha estado hoy el presidente Juan Orlando Hernández. Según la ley, es prohibido y el mandatario ande haciendo campaña política.